A donde quiera que tu digas mi Dios Allá estaré, y si dices que predica el Señor Yo eso haré, porque tú me has perdonado Y para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí A donde quiera que me lleves Señor Contenta yo te seguiré, a donde quiera que tu digas mi Dios Allá estaré, y si dices que predica el Señor Yo eso haré, porque tú me has perdonado Y para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo moriré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo moriré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí